Fíjate que hasta ahorita no hemos tenido tantas personas que han venido a buscar servicios, sin embargo sí nos han llamado vía telefónica y lo que ha cambiado es en cuestión de que estamos viendo los temas vía cita para protección de los trabajadores y protección de la persona que trabaja dentro de la Procuraduría. Están viniendo paulatinamente las personas, se les está dando seguimiento y al final del día pues todo se ha hecho vía telefónica. Recuerda que aquí en la Procuraduría para poder proceder tiene que ser a prisión de parte y tienen que acudir los trabajadores para poder dar solución a sus problemas. Aquí en Nuevo Laredo hemos tenido alrededor de algunas 200 llamadas más o menos en lo que va de marzo a la fecha. Pues para ellos es despido injustificado, pero tenemos que recordar también que hay que estar pendientes y tiene que platicarnos el trabajador qué es lo que está viviendo para poder nosotros deducir o saber qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que va a proseguir. Afortunadamente se ha visto el tema de que el patrón y el trabajador están, en la mayor parte de ellos, dispuestos a llegar a una conciliación y eso lo hemos estado viendo y ha estado predominando la conciliación en estos casos. Gracias.